La región de Magallanes contará con un nuevo proyecto de hidrógeno verde a gran escala. Se trata de la iniciativa llamada HD2 Magallanes, proyecto que se convertirá en el centro más grande de este tipo en Chile. El centro energético se ubicará en la comuna de San Gregorio y contará con hasta 10 gigawatts de capacidad instalada eólica, junto con hasta 8 gigawatts de capacidad de electrolisis, una planta desalinizadora, una planta de amoníaco e instalaciones portuarias para transportar el amoníaco verde a los mercados nacionales e internacionales. Se espera que la construcción comience en 2025 para iniciar la producción de hidrógeno en 2027. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.